Estaba invitándonos de la brinda y comentaba nuestro amigo Antonio y dice ¿Va? ¿Dónde estabas ahí hace un año? Digo, no. Digo, estaba ahí en Sala Gamma, cerrando gira con Sol y la verdad que ha sido muy especial para nosotros estos dos años de que grabamos nuestro disco porque hemos vivido cosas que hace 7 años que empezábamos con el grupo, bueno, es que queda. Algún día soñabas con hacer tal cosa y te ves que después de tanto tiempo los sueños se consiguen con mucho trabajo y nadie regala nada, pero... Así que me ha hecho gracia recordar ese momento de dar cuenta de las cosas que he habido viviendo. Vamos a hacer una canción que habla un poco cómo nos sentimos esos años y todo lo que el corazón aguanta y el cuerpo no hace notar. Esto se llama Exilia. Gracias. 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 Enseñar el camino que recorrió El cuento va a cambiar Todas estas cosas que he tomado Por volver a verlo feliz ¡Más 년 y sé llorar, por volver a verlo! ¡Más nada o velo de mi amor! ¡Más nada o velo duro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!